¡Gracias! El domingo 16 de abril, 55 millones de turcos están llamados a votar para decidir sobre la reforma constitucional impulsada por el presidente Recep Tayyip Erdogan, un referéndum cuya aprobación genera amplia preocupación dentro y fuera de Turquía. La nueva Constitución elimina el puesto de primer ministro. Hoy, el titular del Poder Ejecutivo turco. Un cambio que representa una verdadera innovación desde que Mustafa Kemal Atartuk fundó la Turquía moderna en 1913. Con un enconado debate que incluyó riñas en el recinto, la reforma fue aprobada por el Parlamento gracias a una alianza entre el oficialista Partido Justicia y Desarrollo, de tinte islamoconservador, y la agrupación de derecha Partido de Acción Nacionalista. La reforma fija un mandato presidencial de cinco años con un máximo de dos legislaturas y dispone los próximos comicios generales para el 3 de noviembre de 2019. La Constitución actual garantiza la independencia de poderes, pero la reforma en consulta permite que el presidente intervenga en la justicia a través de ciertos nombramientos. Es que en reiteradas ocasiones, Erdogan acusó a los magistrados de estar influenciados por los simpatizantes del clérigo Fethullah Gulen, a quien el presidente turco responsabiliza por la intentona golpista del 15 de julio de 2016. Con la modificación constitucional, Erdogan busca además que el nuevo sistema presidencial permita evitar coaliciones gubernamentales inestables, haciendo más eficiente el gobierno en momentos en que Ankara afronta grandes desafíos tanto en materia económica como de seguridad. Estos argumentos no bastan para convencer a la oposición representada por los socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo y los procurdos del Partido Democrático de los Pueblos, quienes consideran a la reforma una nueva muestra autoritaria del mandatario turco, cuestionado por la fuerte purga desatada tras la intentona golpista. Consejo Iglesias ¿Qué es eso? Con el 5% del padrón electoral, residente en el exterior, varios países europeos se negaron a autorizar los actos proselitistas del gobierno de Erdogan. Holanda, que acoge a 500.000 turcos, fue más allá, impidiendo la entrada del ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Kobuzoglu, quien iba a encabezar un acto proselitista en Rotterdam y luego deportando a la ministra de Familia, Fatma Sayankaya. En forma inmediata, el jefe de Estado turco rompió relaciones con el gobierno holandés, acusándolo de fascista. Alemania, que alberga a 4 millones de turcos, incluida una amplia mayoría kurda, autorizó reuniones solo en algunas ciudades, recibiendo el calificativo de nazi por parte de Erdogan. Como respuesta, Angela Merkel permitió una multitudinaria manifestación kurda en Frankfurt, profundizando la ira del mandatario, quien considera al Partido de los Trabajadores del Kurdistán una organización terrorista. 40 yıldır siyasetin içindeyim, 40 yıldır bu tür çalışmalarının yapıldığını biliyorum. Peki, bu defa niye böyle telaşlı bir engelleme çabasıyla karşı karşıya kaldık? Çünkü, bu halk oylamasının alelade bir seçim olmadığını, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını çok iyi biliyorlar. La fuerte polarización política reinante, sumada a los reiterados atentados que golpean al país, aumentaron la tensión política de los últimos días. Şimdi bizim en son, geçen hafta yaptığımız araştırmaya göre, en son araştırmaya göre, evetler 46.9, hayırlar 45.1, kararsız da 9. Yani, bu şu demek çok kabaca, kararsız da 10 dağıtırsak eğer, 51.5 gibi evet, 48.5 civilsinde de hayır görünüyor. Mientras, el lider socialdemócrata Kemal Kilitaroglu sostuvo que la aprobación de la reforma sería una catástrofe, que acabará con la separación de poderes. Erdogan señaló que el referéndum dará una dura lección a Europa, a quien acusa de boicotear su reforma. Mientras, el lider socialdemócrata Kemal Kilitaroglu sostuvo que la reforma sería una catástrofe, que acabará con la separación de la reforma sería una catástrofe. Erdogan señaló, könneye ver. Erdogan señaló, könneye ver. Erdogan señaló, könneye ver. Erdogan señaló, könneye ver. De ganar la propuesta de Erdogan, no solo los cambios se verían en Turquía, sino seguramente en Europa. Mencionaba recién el propio Erdogan Europa. Recordemos que Turquía es una pieza central en la cuestión de los refugiados. Recordemos también que en el tema Siria es un protagonista central. Es decir, todo lo que vaya a pasar en Turquía, más poder para Erdogan, significa también cambios en las relaciones con el resto de los países. Sí, efectivamente. Da la sensación cuando uno revisa un poco varias de las cosas que venimos discutiendo en este programa y en las emisiones anteriores, que es un poco paradójico lo que pasa. Por un lado estamos en un momento de líderes fuertes, porque el plebiscito en Turquía tiende básicamente a concentrar el poder en la figura del presidente, digamos. Como se ha visto en otros países, digamos. Entonces estamos ante líderes fuertes. Putin, Erdogan, el mismo Trump, por lo menos se presenta como un líder enérgico y un líder fuerte. Y al mismo tiempo estamos en lo que una nota interesante en el Financial Times definía como un momento María Antonieta de las élites. Un momento en el cual las élites en diferentes países del mundo están expuestas a que le corten simbólicamente la cabeza en cualquier momento. Lo vamos a hablar cuando hablemos del tema Francia, en donde posiblemente o quizás ninguno de los dos partidos tradicionales que se vienen repartiendo el poder en Francia desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial llegue al ballotage. Entonces me parece bastante paradójico esto, en el sentido de, por un lado, líderes enérgicos fuertes que concentran el poder, que toman decisiones imprevisibles bajo una lógica, uno diría, casi personalista del ejercicio del poder. Y al mismo tiempo élites políticas que están siempre a tiro de guillotina. Sí, ahora vos mencionabas esta paridad con otros líderes, y lo que es interesante es que de conseguirlo, efectivamente, Erdogan estaría... Sí, ahí está el fallido. Claro, no, justamente, estaría yendo a la refundación de Turquía, de algún modo... A lo Putin. A lo Putin. A lo Putin. Sí, también hay un tema, vos lo mencionabas, Inde, ¿qué hace la Europa Occidental o la Unión Europea con estos líderes semi-europeos? Porque ni Turquía ni Rusia son gigantes semi-europeos, son un poco europeos, son un poco europeos, una pata en Europa, una pata en Asia o en Oriente. ¿Qué hace Europa con estos líderes a los cuales los necesita, en el caso de Rusia? Los padece, José. Y los sufre y los necesita, porque necesitan de Rusia por los hidrocarburos, por una cuestión de seguridad, y necesitan de Turquía porque está en la OTAN, por los inmigrantes y demás. Entonces, ¿cómo lidia Europa con estos líderes, que son además líderes, como yo decía al principio, muy poderosos? Raúl. Un vecindario complicado, como decías, ¿no? Tener de vecinos a Irán, a Irak, a Siria, muy cerquita a Rusia, pero además del vecindario inmediato, toda Europa está mirando qué pasa con Erdogan y qué pasa con Turquía, porque evidentemente, es como decías, alguien que está padeciendo, preferiría no tenerlo, pero que alguien que está apostando a fortalecerse. Y esta, me parece también, es la lógica que se está viendo con esto de los líderes fuertes que mencionaba recién, José. Buscan fortalecerse para poder tener esa capacidad de decisión, capacidad de acción, que de otra forma no tendrían, y sobre todo, como en el caso de Turquía, cuando está en medio del escenario de conflictos. Ahora, internamente es complicado porque, digamos, va en contra de la idea del equilibrio de poderes, ¿no? Y el factor kurdo. El 79% de la sociedad turca es turca y el 19% son kurdos. Los kurdos han cobrado relevancia últimamente, no sólo porque son considerados terroristas dentro de Turquía, sino porque han apoyado a facciones occidentales en países como Siria, por ejemplo, e Irak. Y esto en la lucha contra el Estado Islámico o el Daesh. ¿Esto qué significa? Que han cobrado valor propio, y ese valor propio, Erdogan, más allá de esta reforma constitucional, lo tiene que medir, así como se mide en Rusia, de repente, a los chechenos. Es decir, tiene un factor interno no resuelto. El acercamiento a Arabia Saudita es muy importante. ¿Por qué? Porque Erdogan se ha acercado a Arabia Saudita y se ha alejado totalmente de Irán. Irán, en este momento, está cerca de Rusia, cerquísima de Rusia, y de Siria. Por eso el reacomodamiento regional no es sólo europeo, sino que también se extiende a los otros países vecinos. ¿No está allá? Y además de líderes fuertes, como decía José, son líderes que hacen un extremado uso del nacionalismo para encarar sus ideas, sus propuestas y su permanencia en el poder. En 1996, Erdogan era alcalde de Estambul y decía que la democracia es para ellos, para nosotros, en ese caso, un tranvía. Nos bajaremos al llegar a la parada que más querramos. Hoy Turquía, lo que parece es ir de un autoritarismo a un autoritarismo mayor, si el referéndum por el sí a favor de mayor presidencialismo y estos poderes que se le daría al presidente salen adelante. Nos estamos yendo a un nuevo corte, por favor no se vaya que todavía hay más.